Permítanme presentarles al siguiente panelista, él es don Iván Vargas Chávez, es licenciado en Derecho por la Universidad del Rosario, especialista en responsabilidad contractual y extracontractual de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha tenido una predoctoral visiting scholar en el Institute of European and Comparative Private Law y ha sido miembro del panel de expertos del Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor y de la Subcomisión Colombiana de Propiedad Intelectual ante la Cámara de Comercio. Hoy está aquí con nosotros para hablarnos sobre Internet Territorio de Guerra, Régimen de Responsabilidad de los ISPs versus los Derechos Fundamentales. Buenas tardes, bueno, en primer lugar quiero unirme aquí a la felicitación que ha realizado en esta mesa Federico, realmente ha sido un evento de lujo, ha tenido un eco mediático, por lo menos en mi país, en Colombia, grande y bueno, y es de resaltar todo, todo muy bien. Me corresponde la disertación titulada Internet Territorio de Guerra, he querido llamarlo así en atención a una tensión que ya de unos años para acá empieza a verse reflejada entre los derechos fundamentales y una tendencia regulatoria de la responsabilidad en Internet. Concretamente aquí, y debido a la premura del tiempo con que cuento, me remitiré a la experiencia colombiana, con alguna contrarremisión a la experiencia española, y bueno, y me hubiera gustado hacer algunas remisiones a otras normativas, pero bueno, trataré de ser breve e ir directamente al punto. Bueno, inicio esta ponencia con una noticia, y es que el día de ayer, justamente a esta misma hora, en el Congreso de la República de Colombia, se estaba aprobando en un primer debate un proyecto de ley que permitía implementar unos compromisos asumidos por Colombia con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, dentro de ellos un fuerte contenido en temas de derechos de autor, que realmente no era muy favorable, y que a nuestra consideración y a nuestro juicio, porque si bien en estos momentos la distancia es evidente, he logrado involucrarme a ese debate allá en Colombia, pero pues evidentemente, y ya lo veremos más adelante, fue un debate que es fundamentado, insisto, en una tendencia regulatoria que a nosotros demuestra que las cosas no están bien. Y se están ponderando más derechos de explotación económica de una gran industria cultural, por lo menos en relación a unos derechos y unas libertades y garantías fundamentales, en caso tal Colombia, como Estado Social de Derecho, pues se tienen. Estas son las dos noticias, con la cual el día de ayer y en la mañana del día de hoy, pues fuimos recibidos aquellos que solemos consultar los diarios en Colombia. Dicimos allá que fueron aprobados a pupitrazo, casi sin discusión, casi porque ya Estados Unidos empieza a presionar fuertemente al gobierno. Traigo a colación la primera enmienda de la Constitución norteamericana, simplemente y a manera de reflexión, y procedo a leerla textualmente. El Congreso no hará ley alguna por la que se adopte una religión como oficial del Estado o se pruebe a practicarla libremente o que coarte la libertad de palabra de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. En realidad lo que muestra esta disposición es un espíritu, es un espíritu que en su momento el legislador estadounidense quiso plasmar, pero que como vamos a ver más adelante no se cumple, y trata de imponérselo de una forma desfavorable a otros países que aún se rigen bajo un modelo, digamos un derecho de autor aún de tradición de estirpe jurídico continental y no pues del copyright anglosajón. Bueno, y ello en qué viene fundamentado o de dónde se fundamenta. Bueno, somos conscientes que en estos momentos Estados Unidos es quizás el mayor productor de contenidos de obras inmateriales en el mundo, y en estos momentos su economía ya deja de ser una economía tangible para pasar a ser una economía intangible, reconoce esta situación, y el mismo gobierno empieza a implementar una serie de exposiciones, bueno, entre ellas toma decisiones como haberse adherido al convenio de Verna de 1886, tarde, ya después de cierta presión por parte, bueno, de la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Vemos también que el gobierno norteamericano alarga o extiende la protección de los derechos patrimoniales de autor justamente cuando se iban a vencer los derechos de explotación de Walt Disney Company. Yo insisto, de acuerdo a una tendencia que viene fundamental en una economía intangible, es apenas entendible que Estados Unidos quiere implementarla. Entonces, esta va a ser la base por la cual va a girar esta intervención. Dentro de este escenario, como lo es Internet, Estados Unidos va a ser consciente del papel que van a jugar los probores de servicios de Internet, y al ser consciente de ello, bueno, incluso llega a convertirse en el primer país, en el primer estado, en la primera nación que empieza a emitir jurisprudencia al respecto. Tenemos dos antecedentes, tenemos el antecedente, primero el caso, permítanme, el caso QE Compisor, en través del cual se dice, bueno, una ISP en principio no es responsable por contenidos alojados por terceros, entonces ahí ya empieza a darse la ISP, entendía hasta como probador de servicio de Internet, un rol fundamental en lo que va a ser más adelante la expansión del Internet. Aquí se traerá a colación una referencia del profesor Miquel Peguera Poch, profesor titular de la Universidad Oberta de Cataluña, y quizás ahorita uno de los máximos exponentes del tema responsable de Internet aquí en España. Defina las ISP en general, aquellos intermediarios, como aquellos sujetos que llevan a cabo las funciones técnicas que hacen posible la existencia y el funcionamiento de la red, así como las conductas activas y pasivas que en ella tienen lugar. Entendemos, según esta definición, que insisto, la ISP juega un papel fundamental en este escenario. Bueno, posteriormente a la misión de esta sentencia, retomándola, se emite una nueva jurisprudencia, en la cual ya se decide que las ISP sí van a ser responsables por los contenidos alojados por terceros, siempre y cuando tenga control sobre los mismos. Estoy hablando concretamente del caso de Stratton-Ougman Prodigy, y a través del cual es emitida la primera ley, la primera normativa en temas de responsabilidad en Internet, que es la Communication Decency Act, antecedente de la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act. Y, bueno, a partir de ahí ya empieza una discusión, empieza a fundamentarse un nuevo régimen, que hoy en día nos atañe a varios estudiosos de la propiedad intelectual, del derecho de daños, de las nuevas tecnologías. Entonces, básicamente estas son las reglas del juego. Al respecto y sobre la DMCA, esta mañana, quiero comentarles, leía un reporte, lo había enviado Carolina Botero, quien es en estos momentos una colega y con quien en Colombia trabajamos de la mano para discutir, digamos, esta tendencia normativa que Estados Unidos le impone a Colombia a través de un tratado de libre comercio, que igual forma lo ha hecho con otros países, y ella me pasó un reporte, correo electrónico me envió un reporte, en la cual, pues con sorpresa, yo leía que ese DMCA, esto era un reporte del tratado de libre comercio firmado con Chile, de hecho, decía que no era efectivo, en el reporte final, se había llegado a la conclusión que ese no era efectivo, por lo menos, ya en atención a la piratería misma, y que así había logrado entrar a coartar, no la piratería, pero sí más bien otros derechos que sí estaban legitimados a favor de terceros. Entonces, a raíz de ahí, es que Estados Unidos, bueno, ha jugado siempre con el elemento de control, y ha controlado, por sí, en estos momentos, la sede física, la ICAN, la sede de ISOC, por ejemplo, se encuentra en Reston, Virginia, Estados Unidos es ahorita el foco, en la práctica ellos hacen y deshacen, contrayendo a colación un comentario que hace unos días, nos hacía en clase el profesor Fernando Carbajo, Bueno, sobre los derechos fundamentales, las libertades y las garantías, en España, que se presentó una discusión hace un año, sobre la ley CINDE, la integración de un apartado en la ley de economía sostenible, en la cual fue seriamente debatida la creación de una comisión administrativa, o no un juez, una comisión administrativa, que sería encargada de decidir que no se bloqueaba, ahí casi que de antemano estamos viendo que en España, y ahorita con la reciente implementación de ese proyecto de ley en Colombia, se está desconociendo al juez, y es que el juez, como tal, es la única persona, el único, en un estado social de derecho, que puede restringir libertades y derechos fundamentales, a través de qué figura, de la reserva judicial, es el juez, no una comisión administrativa, bueno, ahí ya estamos casi que de primer plano, viendo como casi, por lo menos, hablo en caso de Colombia, le está dando una bofetada a la constitución política, al tratar aquí de implementar una figura, una comisión, se supone una comisión administrativa, va a decidir qué se bloquea, qué no se bloquea, entonces, se desconoce, se desconoce la presencia del juez, ante infracciones a los derechos de autor, en los cuales, debe o no debe bloquearse, o restringirse el contenido, en las páginas web, al respecto, voy a tratar brevemente, tres supuestos, que nos van a llevar, a concluir, o por lo menos, a mí me llevan a concluir, que el hecho de que un juez, no intervenga, en efecto, nos representa una gran problemática, en primer lugar, traigo un supuesto, un ejemplo, en el cual, vemos una represión, ¿cómo puede ser esto utilizado, para reprimir? traigo a colación, aquí el ejemplo, de las protestas en Egipto, pensemos que en su momento, el régimen, totalitarista, que ante la revolución, que se forja en las redes sociales, que se forja en internet, hubiera podido reportar, los contenidos, a la ISP, bueno, bájenme este contenido, bájenme esta información, en verdad, bloqueo aquel germen de protesta, que va de la mano, de un derecho de libertad de expresión, y derecho de protesta, que se tiene, apliquemos este mismo supuesto, a otros países, no sé, en Latinoamérica, por ejemplo, en Venezuela, si en algún momento, llegas a forjar allá, algún germen de revolución, pudiera el gobierno, llegar a reportar las páginas web, si estuviera implementado esto, claro está. Respecto a la libertad de expresión, otro supuesto, pensemos en un supuesto, en el cual, hay una explotación minera, que está afectando, una comunidad indígena, y un grupo de jóvenes activistas, que quiere denunciar esto, y ponerlo a la palestra pública, bueno, la empresa minera, no va a tener, que hacer más, sino que ha resentado, reportar el contenido, presuntamente infractor, derecho de autoridad, y esperar a que la comisión lo decida, o que posteriormente, pero posteriormente, entró un juez a decidir, si esto está bien o está mal, y mientras tanto, la explotación puede haber terminado. Y un tercer supuesto, un supuesto de competencia leal, traigo acá a colación, otro ejemplo, estaba relacionado con, una elección local, en la cual, dos alcaldes, o bueno, en mi país, los llamamos alcaldes, se encuentran disputando, la alcaldía de un municipio, y uno de ellos, muy activamente, se involucra en las redes sociales, logra generar un alto revuelo, el otro no hace nada, cuando el otro, que no hace nada, ve que está perdiendo popularidad, o las encuestas no les son favorables, llega y reporta los contenidos, de aquel que sí lo está haciendo juiciosamente, arguyendo, presuntamente, una infracción al derecho de autor, ¿por qué digo presuntamente? Porque los ISP, por lavarse las manos, por no llevar una corresponsabilidad, con una presunta infracción, a los derechos de autor, simplemente, no bloquear el contenido, y esperar que alguien decida. Ya terminando, eso tampoco se trata, de permitir, ni tampoco de patrocinar, ahorita, actividades que se realizan en internet, y que no se encuentran, legitimadas, que son ilegales, sinceramente me parece una canallada, que personas, utilicen, esta plataforma de discusión, para fomentar, la descarga, de páginas web, como CineTube, serie Junkies, Cuevana, y demás, no se trata de eso, eso es una infracción, al derecho de autor, no nos digamos mentiras, eso es una cosa, aquí lo que se está debatiendo, es la herramienta, una herramienta, una potencial herramienta, que puede llegar, incluso a ser nociva, y que, bueno, puede permitir estos, supuestos, y muchos supuestos más. ya termino, intervención, con una reflexión, que realiza el gran tratamiento, y eso se acudió, vía abogado, Peter, Ferdinand Drucker, la cual dice, la innovación, es el instrumento específico, de la iniciativa empresarial, el acto, que bota los recursos, con una nueva capacidad, para crear riqueza, y es que la industria, cultural, grande, la gran industria, el gran monopolio, al no poder, con un entorno, siempre cambiante, de una sociedad, la información, el conocimiento, un internet, de la gran red de redes, que plantea nuevos desafíos, trata de aferrarse, a su obsoleto modelo de negocio, y lo hace a través de, presiona al gobierno, estadounidense, insisto, quien a su vez va a presionar, a los gobiernos pequeños, es lo que estamos viendo, ahorita en Colombia, y es una realidad, que bueno, en un buen momento, por lo menos aquí, desde la academia, podemos poner en consideración, no es más, muchas gracias. Gracias.